Generalmente, el cáncer de seno se detecta después de que se ha extendido y ha afectado otras partes del cuerpo. El autoexamen mamario periódico de los senos es un paso importante para la detección precoz. Los senos de las mujeres están compuestos principalmente por tejido adiposo, grasa y glándulas mamarias. Las glándulas mamarias secretan la leche al seno lactífero, que es la conexión entre las glándulas y el pezón. Durante el embarazo, las glándulas mamarias aumentan de tamaño para almacenar la producción de leche. En estas glándulas comienzan la mayoría de los cánceres de seno. El autoexamen de los senos o BSE debe realizarse todos los meses en la misma fecha, inmediatamente después de finalizado el ciclo menstrual. El primer paso del BSE es el reconocimiento visual. Párese frente al espejo con ambas manos sobre las caderas. Mírese los senos, preste especial atención a cualquier cambio tanto en la piel, enrojecimiento, hinchazón, piel de naranja, como en los pezones, hendiduras, descamación o secreción. Luego coloque las manos sobre la cabeza y obsérvese nuevamente para ver si se produjo algún cambio en el aspecto o en el contorno. Existen tres métodos comunes para los dos pasos siguientes del BSE. Todos son efectivos, pero puede aplicar los tres para ver cuál es el más adecuado para usted. Independientemente del método que elija, el objetivo de este paso es palpar toda la zona del seno, tanto en posición vertical como reclinada y observar cualquier cambio producido en los senos todos los meses. Al palpar los senos ejerciendo una suave presión, estos deben ser blandos y lisos como una almohada bien firme. En el método lineal para palpar los senos, debe desplazar los tres dedos medios en línea vertical. Desde la zona de la axila hacia abajo, debajo del seno. Avance un poco y retroceda lentamente. Repita este movimiento hacia arriba y abajo hasta examinar completamente la axila y el seno. En el método circular, debe mover los tres dedos medios en forma circular, comenzando por el borde externo del seno y desplazando los dedos suavemente hacia el pezón. Asegúrese de revisar la zona de la axila y los pectorales superiores. El último método implica palpar el seno en cuñas. Utilice los tres dedos medios y comience por el borde externo del seno, desplazándose hacia el pezón. Vuelva al borde externo y revise la siguiente cuña del seno. Repita este procedimiento hasta palpar todo el seno. Una vez más, revise las axilas y los pectorales. Si observa algún cambio o descubre un bulto o nódulo que al tacto parezca una piedra pequeña y dura, debe comunicarse con el médico lo antes posible. Tenga en cuenta que el BSE debe realizarse junto con los exámenes clínicos del seno y también una mamografía, de acuerdo con las recomendaciones de su médico.